Silvia, ¿cómo convenzo a mi esposa de hacer un trío? La verdad, me gustaría que fuera con una de sus amigas. Sé que es un tema difícil de tratar, pero... Por favor, ayúdame. ¡Qué gandalla eres, amigo! ¡Qué gandalla eres! Ok, partamos del tema de los tríos. Los tríos, una fantasía muy recurrente, no nada más de los hombres, también, tengo que decirlo, muchas mujeres pueden sentirse muy cómodas con la idea, pero sí tengo que decir una cosa, no se trata de convencer a nadie, y en el tema sexual esto debe quedarte sumamente claro. Aquí, por lo menos de mí, no vas a encontrar una fórmula mágica para cambiar mentecillas y llevar a que tu pareja ceda en temas que son muy claros, que probablemente no esté del todo segura. Porque si me estás haciendo esta pregunta es porque probablemente ella no esté convencida de la idea. Y es normal. Saben, yo lo que les puedo sugerir en situaciones así es platícalo, proponlo. Es más, lo puedes hacer, por ejemplo, con una escena de televisión o alguna plática casual de, oye, escuché que me dijeron, platicaron, vi, leí, etcétera. Muy casual. Y tocar el punto. ¿Qué opinas de los tríos? Si en este caso tu pareja inmediatamente se cierra a la idea, pues ahí ya tienes por lo menos como previsto que va a ser un poquito complicado. Pero no se trata de seguir insistiendo. Se trata simplemente de sembrar la semillita. Por lo menos la curiosidad ya le habrás dejado. Quizá va a seguir investigando. Cuando probablemente se sienta con un poquito más de querer saber de qué se trata lo que tanta curiosidad a ti también te da. Entonces, dale el tiempo. Eso es para iniciar en cualquiera de las prácticas que no son tan comunes. Eso lo puedes hacer en cualquier situación. Lo que sí te tengo que decir que no me cuachalanga del todo es que estás rompiendo una de las principales reglas de los tríos, hermano. No, no se trata de traer a alguien que sea tan cercano a la pareja. Este sí es uno de los fails muy, muy comunes. Que dices, oye, pues vamos a decirle a tu amiga, ¿por qué no metemos a tu prima? Mira, pues y tu hermana gemela. No, señor, no. Definitivamente tenemos que ser muy selectivos con la persona, esa tercer persona que vamos a involucrar en una actividad que si bien pudiera llegar a ser muy eficiente, con mucho éxito, trayéndonos así como resultados bastante enriquecedores, también pudiera llegar a ser lo que venga a traer el pique de nuestra relación. Es por eso que la selección de ese elemento va a ser primordial. Y definitivamente que porque tú ves sabrosa a la amiga, la quieras proponer. No, amigo, definitivamente no. Hay clubs donde puedes encontrar algunas personas que, si bien les gusta la idea de poder participar en relaciones que ya están establecidas, hay quienes también pudieran decir, oye, pues se ve sabroso a lo mejor este vecino que está aquí como a tres cuadras, oye, también hay aplicaciones de dates que pudieran funcionar, pero siempre la idea es hacer la selección en pareja buscando que ambos se sientan cómodos con el tercero en discordia y que de esta manera pues pueda llegar a ser lo más, digamos, objetivo posible. Así que sigan las reglas de cualquiera de las prácticas sexuales que ustedes quieran experimentar y denle la oportunidad a que la pareja acceda. Esto siempre, sí o sí, en el sexo. El consenso, el consentimiento, es lo que va a ser el éxito de la relación. ¡Gracias! ¡Gracias!